¡Ay, ay, 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 lo sabe estamos totalmente en vivo gracias por la sintonía recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales hoy especialmente estoy contento porque esta semana la abrió la chantin y la sierra yo estoy feliz aquí en mi casa los dueños del circo a mí me dijeron en las redes pero no es que yo voy es que yo pertenezco mi vida pero una cosa si tú te respetara no vinieron los dueños del circo mi cielo aquí fue que tú tenías conocer mi vida con los dos segundos que ya duren el show aquí mi vida una cosa chanty mi vida está muy en cuera mi vida está muy en cuera y no es verdad mi vida está muy en cuera y que los palos que llegados son allá y que me he realizado allá el hijo con la tromposa donde fue allá y donde se dio a conocer aquí no puede ser bueno pito gracias por defender tanto los dueños de la batiseña mira usted le pone mi amor y llega miren hay un bochinche sabroso que ha destapado a la gente de más vida y pico relación a la relación sentimental al matrimonio de casi seis años de la ex presentadora de televisión tania y su marido ya tania descubrió todo eso es el ex marido ok 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 pero y cuéntame él es francis en una relación como bonita en sus cuentas y sus redes sociales mensajes hablando del desamor la desunión y la soltería muchacho el día de hoy está para fumarse un buen puro y celebrar lo bueno que hemos recibido los logros lo bien que lo hemos tratado de hacer y los errores que nos enseña lo necesario y a entender a veces no que las cosas no son como uno quiere es como conviene en esta etapa de mi vida dios y soltar y dejar rodar a quien le digan eso soltar y dejar rodar no es que usted está botado pues por supuesto y me imagino que tal vez que está rodando tal vez si él tal vez han tenido algún problema uno no sabe no todo se publica sin embargo ella como coach yo me imagino que ha manejado las emociones así fue un comentario mucho más extenso y dice que aparte aparte de que ha tenido una muy buena vida ha amado intensamente elegí el camino desde el corazón me equivoqué mucho tantas veces como fue necesario que reaprendiera la lección mi vida pues tomando en cuenta que cuando llegue a jose ángel mi amor le voy a preguntar si tania bay mi amor andaba con su marido el día del concierto de y esa mesa yo vi de famosos a guillermo cordero y omar y la mala sócrate maquillo leonel lirio pero no había más nadie no estaba el marido de tania pues yo le voy a preguntar a mi amigo jose ángel habla jose ángel yo no sabe que casualmente estamos sentados en la misma mesa y encierto su compañero que llegó con guillermo cordero de botania y así que íbamos estábamos en la mesa 31 special gifts y ella no estaba y por cierto hace creo que tres años fue cuando le pidió matrimonio a ella en un mismo concierto 13 de febrero donde se presentaba en quinta nazaria ¿qué? ¿tú viste la mesa de reo? y cuando tú llegaste estábamos leyendo el de ella también son como cosas que dejar ir y soltar soltar habla si están a esos niveles es porque no hay marcha atrás ¿tú crees? mi vida pero que a quien le digan soltar y rodar y dejar fluir eso es fuerte ya va, ya va de sonreír de vivir viajar y conocerse y que ha madurado como lo puso ella o sea es de que ya voy por más mujer empoderada no sé yo recuerdo el mensaje que puso Georgina Duluc que fue bastante famoso cuando se separó de Marco y yo dije mi amor más nunca ni nada y al final se reconciliaron mi amor y mira es que en pleito y al ah ese caso ya está Daniel y también sigue el amor y Francis Jiménez ¿el qué? el amor pueden ir a de Marcos Yaroide de ceros abiertos y puede que puedan unirlos mi amor ay que lindo los que no unen Marcos Yaroide no los separa el diablo que perris pa que sepa hablando de relaciones diabólicas ay que o sea que las anteriores eran diabólicas oye me asusté tranquila Pito que no voy a hablar de ti ok mi vida